El Hospital Universitario San Juan de Dios en Armenia, Quindío, es la cabeza de red de todo el departamento y de muchos municipios vecinos. Este hospital está comprometido con alcanzar el próximo semestre, ojalá en septiembre, la Acreditación Nacional en Salud. Tiene una autoevaluación y un largo proceso que nos permite creer que está muy cerca de lograr esto. Es un trayecto que ha recorrido la institución en pro de garantizar una transformación cultural. En el centro del servicio está el paciente, en el centro del servicio está la familia, está la seguridad del paciente, la calidad de los procesos de atención y la humanización del servicio de salud. ¿Por qué es importante un hospital universitario con Acreditación en Salud? Porque es un hospital que demuestra con estándares internacionales, con evaluadores externos, que cumple en seguridad, en servicio, en integralidad, con los niveles más altos en la prestación de servicios de salud. Un hospital acreditado es lo que todos queremos como pacientes, como familiares de pacientes. Un hospital acreditado le da orgullo a la gente que trabaja en él. Hay muchas cosas buenas pasando en el San Juan de Dios, a pesar de las dificultades que muchas veces enfrentan nuestros hospitales, particularmente en el flujo de los recursos. En eso incluso hay buenas noticias. Vamos a poder pagar desde la Nación el saldo de Caprecom con este hospital, más de 2.600 millones de pesos y más de 4.500 para el departamento del Quindío. Esto, en torno a un esfuerzo de calidad, nos permite seguir mejorando los servicios de salud en el eje cafetero y en el país.